Señoras y señores, música de tensión. ¿Vamos con La Venenosa? Vamos con La Venenosa, señoras y señores. Atención. Después voy a ir con Shakira y Ricky Martin. Vamos con La Venenosa. Me voy a poner los lentes porque ya hablamos. Gracias a dedos. Aquí tenemos un compañero de dedos. Señoras y señores, Carolina Sandoval nunca abre demasiado su casa. Es una casa nueva que compró hace poco. Está en una área muy glamorosa y por donde vive Lidia Estefan, Adamari López, algunos ejecutivos muy grandes, donde vivía Sofía Vergara también en un tiempo. Ahí está la mansión de Carolina Sandoval. Van a ver sus rituales, sus cosas, sus amuletos y también habla. Habla muy fuerte. Atención. ¿Saben por qué habla? No lo van a poder creer. El día que yo caí en la casa de Carolina, que fue el sábado, se cumplían tres años de que Telemundo la despidió y la productora Highfield de Carlos Mesber y otros más la despidieron porque no quería ir al estudio, porque ella sabía y tenía data de que había una persona con COVID. y sí lo había. Nosotros le anunciamos a Carolina Sandoval que estaba despedida y ella no lo sabía. Carolina Sandoval, glamour total. Entramos a su casa y también a su cama. ¡Epa! ¡Vamos! Bueno, ya estamos entrando en el barrio de Carolina, donde vive La Venenosa, por acá. No voy a decir mucho, pero la verdad es que con las redes sociales sí se hace plata. ¡Qué mansiones que hay aquí! ¡Dios mío! Aquí estamos en la casa de La Venenosa. Ya estamos. La Venenosa se mudó a un lugar espectacular. Está cerquita de Pancrest, Gable State, donde viven los millonarios y Cocoplón. Aquí esta casa es nueva. Vamos a ver porque es la primera vez que voy a conocer esta casa. No la conozco, miren qué linda que es. Es impresionante. Acá donde ustedes ven que ellas hacen sus videos, sus TikTok, todo lo que hace en social media. Ella tiene su carácter. Yo no sé si me va a atender bien o mal. Vieron que a veces es media... Pero bueno, vamos a ver. Voy a tocar... Este es el timbre. A ver. ¡Qué miedo! Puede que me... ¡Carolina, soy yo, el güero de Hollywood! ¿Qué? El güero. ¡Ay! ¿Qué es? ¡Ana, partí que es! ¡Inemomi! ¡Mi amor! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Mi amor! ¿Estás lista? Pero yo vivo lista. Yo nací así. Vienen unas historias que venías del cine. Y yo dije, la agarro ahora que está en la casa, porque si no, no me abrís. O sea, tú me estabas espiando. Bueno, pero que bueno. Toda tu vida es en las redes sociales. Te tiras un PP, está en las redes sociales. Gente, pasa que a la gente... ¿Me vas a recibir? A la gente buena, la que me trata bien, yo la recibo. Yo no sé cómo trabaja con los demás, pero conmigo te va a ir. Pero acá no entra mucha gente. Vos sos muy especialita. De un tiempo para acá... Hay gente que no entra. Hay gente que no ha venido. No. Pero bueno, no. En esta casa de paz viene pura gente de paz. Ok, vamos, vamos. Para que lo vea borrego por TV. Vamos. No por TV, no por redes. Vamos. Es que estamos mal acostumbrados, porque vivimos la vida como que si estuviéramos en tele. Es verdad. Y por eso estamos en mansiones. Porque no vivimos de la tele. Oye, qué lindo, caro, por favor, esto. No, bienvenido, bienvenido. Bueno, yo me quedo acá entonces. Ya tú habías venido, pues seguramente por el Instagram has visto hasta mi baño. Por eso, que vamos a mostrar que no hayamos mostrado. Me prometes que algo me vas a mostrar. ¿Algo nuevo? Sí. Chico, tendría que mostrarte mi ropa interior de hoy que no la ha visto nadie. ¡Vamos! Y la voy a oler. No, no. Con este rollo. Mira lo que es esto. Es que yo creo que no sé si es en otra vida, aunque yo creo que tenemos una sola. Yo viví en India o en Tailandia, en Marruecos. Esto de otras casas lo he ido trayendo y ahora tengo como un espacio 2.0. Toda mi casa en un tiempo era así, pero pues ahora la hemos colocado un solo espacio y amo los elefantes, adoro todo lo que tiene que ver con esto, que me da tanta paz. Soy católica, pero me gustan los Budas. O sea, ya tu casa es un TikTok, porque a ver, esto es una escenografía. Es que mi vida se convirtió antes de las redes ya en un set de televisión. Acuérdate que yo amaba la televisión y yo quería hacer como set de telenovelas. Ya tu casa es así. De verdad, yo quisiera mentirte y decir, esto empezó en pandemia. Para nada, siempre ha tenido personalidad mi casa. Claro, porque es el mundo de Carolina Sandoval. Señores, Niurka Margo, esto no es santería. Ay, Dios mío, ¿por qué metes a Niurkita? No, porque la gente va a pensar que esto es un trabajo de santería. Te voy a explicar, siempre la gente identifica todo de acuerdo a sus creencias. Les voy a explicar de antemano, esta mesa no tiene connotación religiosa. Respeto a los santeros, pero no lo soy. Soy católica por convicción y tradición. Pero esta mesa es una mesa espiritual de los deseos que nació en un huracán de Miami, en donde empecé a prender velas porque se fue la luz. Yo vivía en la playa. En esta misma mesa. La mesa era de vidrio con hierro forjado y en una oportunidad se partió y la cambiamos a una de madera. De hecho, que tiene un cartón por debajo. Pero desde que estaba embarazada estoy encendiendo velas. Y en esta mesa hay velas de mucha gente que ya no está. De hecho, que hay una vela encendida de Magda, la mamá de Andrea Escalona. Me está jodiendo. Sí, porque cada vez que alguien llega a mi casa por primera vez, tenemos como esa tradición. Yo voy a prender una. Tienes que prender una. Tengo esta de cumpleaños, tengo velitas siempre en casa, tanto como harina pan. Aquí no faltan las arepas ni las velas. Ay, qué rico, un pequeño. Entonces tenemos velas aquí de mi papá, de papás de amigas mías que ya no están, que se han ido al cielo. Pero es una mesa de tradición. De hecho, que es la herencia de Bárbara Camila cuando yo no estoy en este mundo. Porque es la mesa que hice cuando estaba embarazada de ella. Ah, mira vos. Y esto va a quedar así toda tu vida. Bueno, por lo menos hasta que yo esté aquí, cada fiesta que tú ves que yo publico, hay cosas que no he posteado. Siempre todo el mundo prende velas. ¿Hay alguna vela aquí que alguien prendió que ya no te hablas? Óyeme, te voy a explicar. Uno tiene maestros en la vida y toda la gente que ha ido a mis diferentes casas en todas las etapas de mi vida, tiene vela en esta mesa. Todos, todos los que conocen. Y mirá que has abierto tu casa para que coman y beban. No, sí. Coman y beban, pero después... Con mucho amor. Después lo respaldaron. Todo el mundo tiene vela en esta mesa. Yo sé por dónde vienes. Bueno, escúchame, me encanta tu concepto azul, te gusta mucho el azul, el rojo. Sí, últimamente, yo vibro por temporadas, Celiane. Vamos a ver este living. Yo vivo por temporadas. ¿Por qué? Hay veces que decís, basta, me cansé. Sí, claro. Mi color favorito no es el azul, es el verde, pero ahorita como que vibro en azul. No, a mí me pasa igual. Y cuando estaba en tele, había la tendencia que me decían, te ves preciosa de azul, el azul es tu color, televisivo. Y resulta que me compré mi auto azul. Sí. Entonces, cuando me mudé, dije, quiero mi cuarto con cama azul, me encantan las velas azules, los muebles azules. Me encanta. Pero es como que el color te va siguiendo a ti, ¿no te pasa? Yo también, o me visto, depende el día. Hay días que quiero estar de negro, hay días que quiero estar de blanco. Total, igual con lo de la Barbie, con el color de la Barbie, que he puesto a todas mis redes sociales pink. Obviamente, eso es un acto de rebeldía, porque soy bastante rebelde en el tema de redes, para como llamar la atención, aprovechar la tendencia y llevar a la gente a donde yo la quiero llevar. ¿Y estás de acuerdo con la Barbie? Lo que pasa es que no has visto la película por la pregunta que me estás haciendo. ¿La has visto? No. La película quiere romper un estereotipo. Acuérdate que Ruth, la creadora de la Barbie, la creó por su hija Bárbara, porque a la niña no le gustaba jugar con las típicas muñecas en la cocina, cocinando, planchando, sino las veía de una vez antes de que existiera la palabra empoderada, como médicos, abogados, empresaria. Interesantísima la historia. Es que la Barbie, en realidad, reivindicó a la ama de casa, que solo plancha y lava. Reivindicó el concepto de la mujer, que no me gusta decir la palabra empoderada, porque la tienen tan trillada y la han tergiversado tanto, que ahora empoderada es cualquier persona que se enamora de un reggaetonero y ya le dan un nombre por ser exmujer de un reggaetonero. Eso no es ser empoderada. Empoderada era tu mamá. Empoderada era mi abuela, que era enfermera y tenía dos trabajos y crió a dos hijos sola. Porque se quedó viuda. Entonces, no me vengan a hablar de que las empoderadas son de ahora. Eso viene de las mujeres reales que te parió a ti, de las que me parió a mí, que es una mujer hecha y derecha y no son empoderadas por una palabra, sino por sus acciones. Por su historia. La Barbie pretende romper estereotipos, se sorprenderán. Yo lloré, yo soy muy llorona y lloré. Ok, opinión de la Sandoval con respecto a la Barbie, la película que es un furor. Una pregunta. Esta es tu casa de tus sueños. Esta es la casa de hace poco, ¿no? Sí, tengo ya desde el 9 de junio de este año. Cumplimos un año viviendo aquí y es la casa de mis sueños. Todo lo que yo tengo en el presente es lo que yo soñé. Siempre el presente lo vivo con el sueño que tuve hace el año pasado. Pero esto todo lo lograste con tus redes sociales, no con tu televisión. Televisión. Nunca pude comprar nada cuando trabajé en televisión, pero porque no me organicé, porque obviamente el sueldo lo necesitaba para el diario, porque yo vivía al día. Tenía que pagar la luz, me la cortaron en alguna oportunidad trabajando en las primeras etapas en televisión. No tenía para el carro. Si era para el carro, no alcanzaba para viajar. Si era para el colegio de la niña, que era un colegio público, había que comprar los útiles. Yo trabajé también para mantener una niña, ¿sabes? Sí, una familia. A ver, pero el Porsche de tus sueños, la casa de tus sueños, lo lograste con el Instagram. Bueno, déjame decirte que desde antes ya en la tele manejaba también otro carro de esa marca, pero... Pero hoy eso es el mundo de la Barbie, hecho por el Instagram. Le he dicho a la gente que las redes sociales para mí son una bendición, porque al trabajarlas de la manera apasionada que las hago, con la disciplina que las llevo, han sido una gran bendición, porque mi familia y yo tenemos un negocio de marketing digital, de crear contenido... Pero no saben lo trabajoso que es. Pero niños... No se descansa un minuto. Dilo tú, Sariani. En la radio, tu programa de radio, ¿cuánto duraba? ¿Cuántas horas duraba el aire? Cuatro horas. Perfecto. Y después se terminaba. Perfecto. ¿Y el de televisión cuánto duraba? Una hora y una hora antes de llegar. Ok, les cuento algo. Yo tenía horario de trabajo cuando hacía televisión unas cuantas horas, siete, ocho. Y ahora trabajo veinticuatro horas al día, siete días a la semana, porque soy una workaholic y me encanta hacer lo que hago. Señores, esto no es nada. Esto es un abreboca, una cosita de color. Después nos vamos a meter en todos lados, en la cama. Si está divorciando el marido, de lo que dicen del marido, todo lo va a enfrentar los ex compañeros de Suelta la Sopa, uno por uno. Bueno, la llamaron de Telemundo a Carolina Sandoval para estar en un programa. ¿Y cómo reaccionó ella? Habla de todo, de Lucero, Shakira, Damari. Está increíble la entrevista, que mañana continúa. Tenemos muchas partes. Y la mamá. La mamá la vamos a poner en un rato o mañana. La mamá está enojadísima. Señores, y bueno, obviamente entramos al baño, vimos todo el set de maquillaje de La Venenosa, donde se maquilla siempre ahí en su baño. Ustedes ya lo conocen, señores. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! ¡Compartete! Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme. No like y campanita tan tan. ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.